Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Comité del Paro suspende diálogos con el Gobierno Nacional El Comité del Paro suspendió unilateralmente los diálogos con el Gobierno Nacional, así se conoció en un comunicado. Al parecer, un borrador del 24 de mayo fue el motivo de la discordia. El Gobierno reitera su posición para continuar con el diálogo. Este es el comunicado enviado por el Gobierno Nacional respecto a la suspensión de los diálogos con el Comité. Damos importancia al trabajo que se ha venido adelantando con el Comité Nacional del Paro. Aunado a ello, reiteramos que en todo momento el Gobierno Nacional ve en asegurar las garantías de la protesta pacífica, una gran responsabilidad. Así hemos venido actuando y lo seguiremos haciendo. Una muestra más de esto son los anuncios y decisiones que adoptó el presidente Duque, hoy para la transformación integral de la policía. El fortalecimiento de la política de derechos humanos y elevar los estándares en el servicio al ciudadano. Desde que el presidente se reunió con el Comité, hemos estado en absoluta disposición a oírlos y, sobre todo, para trabajar respecto de los puntos que nos fueron planteados en el pliego de emergencia para que se llegue a acuerdos. Una muestra de ello es que ya tenemos una propuesta de metodología para ese trabajo. En esa metodología se acogieron los tres aspectos que el Comité solicitó que se tuvieran en cuenta. Objetivo, alcance y la conformación de las siete comisiones técnicas y simultáneas. En esa medida estábamos y estamos aquí para hablar de la renta básica, para hablar de la salud, para hablar de vivienda y servicios públicos, para hablar de desarrollo agropecuario, para hablar de educación y cultura, para hablar de empleo y de la diversidad. Fue el Comité el que solicitó que, antes de entrar en ese trabajo de fondo, acordáramos un texto de garantías para la protesta pacífica. Y a ello hemos estado dedicándonos desde el 16 de mayo. Para ese trabajo, las partes habían adoptado una metodología que llevó a un borrador el 24 de mayo. Siempre se entendió como sujeto a revisión por ambas partes, lo que implicaría más trabajo, revisiones y variaciones. En particular, necesitaba incluir que los colombianos no deberían padecer las consecuencias nefastas de los bloqueos. Ese entendimiento de que era un borrador se puso en práctica por las dos partes. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.